Y raíces en tus musos Otra vez Que te vengo a amar Otra vez No quiero sentir Que te llaman Como siempre Toda vez que ¡Qué sueño! Desde un momento Dejar más en el mundo Desde un ronso libre Que tú seas mi vieja Desde el año y verano Desde el conmigo raro Dejar una lucha Que más en todos tus años ¡Volvamos a empezar! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.